Hola, tibilibes, buen año nuevo, buen año 2019, que en principio con la primera videofatera, que fea ya mucho tiempo, que no nos ve llevarnos, bueno, y estallé pa' una movida que voy a fer en este año nuevo. En este listado de propósitos, pues ya sabéis, el año pasado fací un artículo diciendo que que le va a reivindicar la nuestra música, aquí tenéis a Sabelo, CDs de un Fascal de bandas que, bueno, pues Belunas Continan Vivas, Belatras No, Folk, Rock, Detó. Y con todas estas, bueno, con todas, con 31 de ellas, pues voy a meter cada día una canción de una banda en... Con o hashtag, chinero musical, en tierra de barrinaos. Si vi a vídeo, vídeo, y si no, pues ya sabéis, esos vídeos que se fan con las letricas, hiperastí, u sin letras, u lo que sea. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué tosías a la tisba? Una amiguita, chinero musical, en tierra de barrinaos, ¿vale? Y meteré, pues, muitas canciones. Mendeiso, apatacadas, porque afortunadamente en Aragón tenemos muita música y muito buena. Vina, habrá de todas las épocas, de todos los estilos. No voy a agarrar criterio de que me faiga más gollo, menos gollo, no sé qué. No, me fan gollo todas las que me eso, pero me he diciado una apatacadas. Que ya, perdón por adelantar a toda la chen que me he diciado. Y, bueno, pues que no está por ganar la cosa, que simplemente me los dixo. Seguid todos los días, chinero musical, en tierra de barrinaos. Que vaiga bueno, te divilives. Y a pasar un buen 2019. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo.